El problema es que si vos le decís eso a Chugar lo va a cambiar y no porque esos frijoles que ya había hecho tiene que presentarlos si entendés eso Vamos a Ander Vámonos donde aquí con el chistín No ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Una de las bases del mole dulce ¿Eh? Bases del mole dulce ¿Y esto es? Maní Maní ajonjolí Pan tostado, tortilla tostada Y aquí tengo los demás ¿Y eso es para qué? ¿Y esa de las moscas es adorno? Sí, ahorita que me lo destaparon ustedes Es parte de la decoración No, no, es que lo de progresión No, no ¿Qué onda ahí, Hilo? No, gracias, paso ¿A más de la noche es para el barbo? ¿Qué es eso? Es pared de plastiina ¿Quién quiere kirole? Yo quiero, yo quiero Yo quiero Es que yo hecito a potasio ¿A cierto? Toque no le aves que toque-roll Ajá, pero ya ve que todo tu hombre tu marido que crees como marido y no y lo compró él porque supuestamente aquí no había y lo que tenemos aquí mucho tiempo desde ayer al mediodía mire cuánto vale mire 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 cuando la expresión 280 dólares desperdiciado que bien compró también otro también no le creo porque han pasado cinco diciéndole siempre el hecho de extremada si es de vaca descremada a la gente que nos quedamos metidos y lo ahorita que se entres en esto y los nombres y lo que mejor esto no me quiero perder por nada si es gelatina si es plastilina yo eso me olvidó la campana pero la fátima va a decir todo con la cara y después de eso y eso pruebe la salsita y me dice si quiere más picante le faltan 20 ajos un manojo de cilantro y 20 chiles habanero más chiles eso está horrible y lo por cierto mira ven si ahí no aparece la costilla del del pollo es porque vuelvo desperdiciar te lo has tirado allá en la en la en la pila porque nadie se ha hecho cargo y todos dicen y lo fue y lo fue aparte de eso había unos pedazos de alas también que supuestamente había cortado para él esto viejo puro chico mire vea pruébelo desde aquí se ve que sirve va del diablo no es cierto que no se debe desperdiciar la comida pero hay cosas que uno no se las puede tragar porque nadie por ejemplo como que le hace falta dios nada un arroba de ajo un arroba de ajo un arroba de sal un arroba de sal un arroba de sal un arroba de sal vaya vaya jajaja jajaja miren ahí los pueden que quítate diablo que estas haciendo aquí grave este ponerle que eres tu platillo ah pozole ah te falta de la masa esa que licuaste echársela toda para que no desperdiciársela nada eso le falta y le va al toque de pozole pozole o sol pozole es que te sirve y la masa ya está hecha baruta el pollo está hecho el pollo si lo recuperamos viejo pero el fuego lo recuperamos me la batí en esa olla va a que envuelva eso va a que envuelva eso viejo choco hace rato tenía una secazón pero dice que eso se hace esto le tico mira el tamal bien yo gracias porque estaba bien duro pero el pollo si lo podemos recuperar pero el pollo si lo podemos recuperar eso va a ser que esa cosa quiere de marido ay es que los huesitos con huesitos no pueden aquello es que aquí yo se las estoy tapando lo bueno de todo esto esto está mal está mal ahora sí campana 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 lo que estábamos esperando qué mala y si vamos allá y después venimos de chocoyo vos que no caminás no querés pero es que después ni quieras se les olvidan los temas se les olvida todo después ah eso sí tenés razón ¿qué onda choco? ¿cómo vamos aquí? está bien no te he robado nada más ¿qué es eso? ¿qué es eso choco? un proceso no por eso pero ¿qué es? cochitita pibil mira a ver ¿y con qué cucharas estás moviendo esto? con un cuchillo no y esos tenedores porque aquí veo unas marcas de tenedores no eso ya estaba yo eso lo iba a enseñar pero ya estaba yo aquí estaba ¿con qué lo estás ajá? ¿con qué lo estás despenicando cabal? ajá eso eso mero porque mira lo que estás provocando esto es fresquecito esto es de ahorita no ya estaba no 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 eso es fresquecito los rayones estos son de ahorita el cuchillo también así lo tienen bien untado el bolado o sea en la misma casera lo estás haciendo no es que aquí va esto sí lo hace pero cuando ya la toco la carne pero cuando ya va deshilando ella sola ella es la que va a ver ay papayito si no te aceptaste de lo que te ha robado ¿cómo vas a aceptar que vos lo has rayado eso? mire no te creo choco aquí está vatico también este estilo bueno esto es un fracaso y no me digas que te has estado tomando esto choco pues tú llamen o sea y supuestamente ya en Cancún no dijiste ay dios choco mira dicho si andas ayudando diciendo comentando viendo lo que probas ya sé si ya me tocó la primera patata aquí en la primera ¿qué onda pues? le puedo reprobar de esto si quiera ¿quién en serio ahí? ¿de qué? ay no es esto mire ay ¿y eso qué pasó? ¿qué me asustó? no sé la voy a saltear y lo voy a ya voy a ver que se los hago porque no lo voy a desperdiciar ¿en serio ahí? ¿vos sabés qué es pajita? sí él dijo que sabía desde el principio ¿verdad? que era que era su platillo favorito ahorita dijo es el pollo yo se cocía la carne sí chiquito es el pello no hombre es que quisiera decir tantas cosas aquí ya cuando llego allá me olvida todo no 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 es que yo la carne quiero probar no 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 es que yo la carne quiero probar no 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 lo que asco no ya lleva su saliva guacala todo papá todo todo es que no me hizo caso porque de verdad va a haberlo de chuba es cierto va a haberlo de chuba ya se han metido ya termine papá bien marinadito bien marinadito bien marinadito a la vez le encanta a la vez que va no me boten el camarón a mi me encanta el camarón don Johnny ya ha probado y usted ha probado a chile va yo también he probado a chile también también ya la probó ahorita no quiero chiquitito chiquitito hoy si hoy si puede probar vaya pues probemos